Y seguimos en San Sebastián, Lucía conversó con la directora argentina Ana García Blaya, quien presentó su ópera prima, Las Buenas Intenciones. Vamos hasta allí. ¿Ida a Paraguay de vuelta? Aunque estamos en San Sebastián, ¿podés creer eso? Mi país preferido, Paraguay. ¡Claro! No, estoy feliz, qué sé yo, esto es una locura, vos lo viviste recién, no paré de llorar. Sí, bueno, yo tengo que decir que esta es una entrevista que quería hacer realmente. Bueno, Anita vivió en Paraguay, fuimos al mismo colegio, la conocí y cuando yo me enteré que iba a hacer una película, o que ya estaba la película y que encima era sobre su vida, yo dije, no, esto tengo que ver. Y quedé muy emocionada, qué lindo que hayas podido abrir tu vida y mostrarnos en pantalla grande, porque hay mucha gente que pasó por lo mismo que vos, o que está pasando por lo que vos viviste en tu infancia, adolescencia, y que se siente identificado, identificada. Sí, sí, un montón. En Toronto vino una japonesa llorando a decirme, esta es la historia con mi papá, y ahí nos abrazamos y lloramos y casi nos morimos. Pero es la historia previa a mi viaje a Paraguay, a vivir y a conocerte a vos y a todas mis amigas y amigos de Paraguay. ¿Estuviste cuánto tiempo en Paraguay? Tres años, tres años desde tercer curso hasta sexto. ¿Y al 95, 94, 95? Sí, 95 a 95, 96 y 97, que al final ya me volví. Y ahí volviste otra vez a tu vida con tu papá. Volví, o sea, cumplí la promesa que hago en la película, la cumplí, tenía novio todo, ¿te acordás? Me acuerdo de tu novio. Hola. Hola, ahí está mi marido. Sí, 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 pero volví, cumplí esa promesa. Esa será otra película, tal vez. Es que es increíble todo lo que se puede contar, ¿verdad? Pero no todos tienen esa habilidad de poder escribir o de poder después reflejarlo en la batalla grande. Es que yo la escribí hace 10 años y para mí era como una obra cerrada, un libro cinematográfico, punto. Y de repente, bueno, cuando mi papá falleció, mi hermana me dijo, presentemos este guión, filmemos esta película. Y nada, lo presentamos, hicimos un ejercicio, una carpetita, lo presentamos en el Inca y ganamos. Y ahí mi hermana me dijo, hay que filmar. Y entonces ahí pasó todo. Es hermosa la película. Felicidades, en serio. Y qué suerte que hayas podido hacer la película. Y que también esto le motive a otras personas que tengan historias. Todos tenemos historias realmente familiares. Como para contarnos, todos tienen la habilidad de poder contar, pero los que puedan, que lo hagan. Es una linda motivación. Sí, 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 es sincera, es lo que es. No hace juicio de valor, expone. Y bueno, nada, algunos se sentirán identificados, otros no. Pero bueno, es lo que es, es mi historia, mi punto de vista, sobre todo. Gracias, felicidades. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.